Bueno, primero enhorabuena por el trabajo, he visto la película y me ha gustado mucho. Pues ya está, hasta luego. Hasta luego, venga. No, bueno, yo te quería preguntar un poco por tu personaje, porque básicamente lo que hace es, a grandes rasgos, ir huyendo, ¿no? Tiene una serie de problemas y huye. Tú a la hora de, cuando te leíste el guión, ¿cómo te lo preparaste o qué sentiste de ese personaje? Bueno, es una muy buena observación. Realmente, uno de los motores que define para mí el personaje de Comas es el miedo. Y el miedo le lleva a un impulso natural que es huir y escapar, pero no es algo, digamos que no es algo premeditado. Es algo que se encuentra sobre la marcha y no sabe gestionarlo de otra manera. Lo que me gustó fue eso, que no era un personaje evidente, sino que era un personaje que se mueve por impulsos, que es muy impulsivo, hacia un lado un poco oscuro, ¿no? Y tratar de defender eso en una peli como esta, lenta, tranquila, relajada, sosegada, era complicado y era un reto. Era muy importante que Elena tuviese muy claro cuál era el rácord emocional del personaje y cómo se marcaba, de menos a más o de más a menos, ¿no? Porque, de alguna manera, si es verdad que para mí es probablemente el personaje que más se entiende cuando conoce su entorno. Al principio es alguien muy honesto, que lo ves como, bueno, muy honesto. Honesto del todo sería decirles a ellos, este fin de semana no vengáis, ¿no? No llega a eso, pero lo que sí llega es, exacto, pero lo que sí llega es a tratar de no esconder que no está bien. Y eso creo que le viene bien a la peli. Y respecto al personaje, bueno, la relación que tiene tu personaje con Elena, ¿cómo la preparasteis con...? Con Elena dices con Olivia. Con Olivia, perdón, me he ido de nombre. Con el personaje de Alessandra, ¿cómo os lo preparasteis? Porque se deja ver que tenéis una historia detrás, luego también está el tema del bebé, pero luego tienes tú a tu novia con la que no quieres cortar. ¿Cómo os lo preparasteis vosotros dos? Porque tenéis una historia detrás. Sí, hay una historia detrás. También es verdad que no está súper masticada la historia y eso es bonito. Y queríamos que fuese así. Elena lo tenía muy claro. Yo tenía miedo, decía, a ver si se va a entender, si no. Pero es que al final, incluso si hay algo que a algún espectador se le escapa, está bien que lo genere en su cabeza, ¿no? Lo que jugábamos era este vínculo de que ella cree que le entiende como nadie, ¿no? Pero ahora ya no. O sea, han pasado muchos años, este señor es otra persona y eso es lo jodido, en realidad, darse cuenta de que ya no son quienes eran en su vida. Y la última preguntita es si ha sido muy complicado, teniendo en cuenta que habéis grabado fuera de España, a la hora de trabajar en el set, que lo he hablado antes con Alessandra, que estaríais a lo mejor con gente hablando diferentes idiomas, ¿no? Supongo. Sí, principalmente era equipo catalán o español y luego después había justo los días que, por ejemplo, rodábamos exteriores, algo, con figurantes de allí sí teníamos parte de apoyo de equipo alemán. Pero vamos, en Berlín puedes hablar perfectamente en inglés y te entiende todo el mundo, entonces afortunadamente era relativamente fácil coordinar todo. Pero bueno, siempre hay un hándicap, ¿no? Cuando ruedas por ahí de que te encuentres este tipo de cosas. Pero hoy es una alegría, yo rodaría dentro y fuera todo el rato, o sea que me da igual. Pues nada, muchas gracias y pasadlo genial.